De anoche que lo vimos que está por caer y la verdad que no tenemos solución. Este reclamo se hizo pertinente a Defensa Civil y después se dio aviso a la empresa de la energía. ¿Hubo solución? No, no, hasta ahora no. Solamente vinieron Defensa Civil y como ven pusieron la cinta nada más y no vinieron los de acá. ¿Cuántas familias dependen de la energía en este barrio? Más de 30 porque es hasta el final, más de 30. ¿Esto acarrea una peligrosidad por el tema que puede ser un chispazo y mucha gente que pasa por este sector? Sí, sí, acá como ven se llenó de agua con la lluvia de anoche pero todo esto se llena de agua porque es un pozo y la verdad que si se llega a caer en el agua va a ser un peligro. Es gratuito para todas las familias, para todos los chicos que circulan también. Sí, eso comentaba ayer a Defensa Civil que por acá por medio de la calle, en medio del agua pasan los chicos para poder pasar al otro barrio y la verdad que sería un peligro si llega a caer ahí el cable. ¿Defensa Civil qué tareas realizó en el lugar? Eh, nada, solamente vinieron a ver, a ver y de ahí ellos les comunicaron a EDCAC cómo era la situación. ¿Van a seguir esperando o qué empiezan a hacer? Y la verdad que vamos a seguir esperando porque entre los vecinos no podemos hacer eso, el trabajo ese. Por último le pregunto, en cuanto al estado de las calles, también de las lluvias han quedado anegadas. Sí, la verdad que ahora por lo menos como verán, llovió un poco anoche y hay bastante agua pero todo esto está lleno de agua, no se puede pasar. Y bueno, sí, la verdad la calle está en mal estado. ¿Qué es una respuesta inmediatamente en cuanto al tema del cable? Del cable sí es urgente porque está colgado apenas de un cablecito bien finito. ¡Gracias!